¡Privet, privet! ¡Kakjilab! Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a ver un tema que ustedes me han preguntado mucho y me dicen que por qué tengo un video tan corto. Es sobre el verbo ser, estar en ruso. Sé que ustedes tienen muchas dudas y me han preguntado cuándo se usa exactamente. Algunos saben, algunos no, así que en este video vamos a aclararlas. Primero que nada debemos saber que el verbo ser, estar en ruso, el verbo but, no se utiliza en el tiempo presente en el idioma ruso. Sí, suenextran, porque en el español nosotros sí lo usamos. Decimos yo soy estudiante, yo soy enfermera, yo soy médico. Siempre usamos el ser, estar, yo soy, tú eres en su debida conjugación, ¿cierto? Sin embargo, en el ruso no se utiliza y por estructura del idioma simplemente se omite en el tiempo presente. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para decir yo soy estudiante digo ya stuyentka. Ya stuyentka. Esto sí es femenino. Si es masculino, como lo digo, ya stuyentka. Fíjense que estoy exagerando un poco mi pronunciación, pero no se preocupen. Es para que ustedes lo escuchen mejor y lo puedan pronunciar de la manera correcta en el futuro. Otro ejemplo, yo soy profesor. Ya uchitel. Yo soy profesor si es masculino. Y ya uchitel mitza. Fíjense, en español sería yo soy profesora. Tú eres profesor. En ruso es ya uchitel, hombre. Ya uchitel mitza, mujer. Ya uchitel mitza. En el ruso hay una diferencia entre la educación de escuela, escolar, secundaria y la educación universitaria. Entonces, para decir profesor docente de universitario se dice prepadavacil. Prepadavacil. Se usa esa palabra prepadavacil. Y si es en la escuela, o sea, en la escuela de educación secundaria y primaria, decimos uchitel si es hombre y uchitel mitza si es mujer. Bueno, ya habiendo aclarado un poco este tema del tiempo presente, que no usamos el verbo ser estar en presente, ya lo sabemos. Vamos con el pasado. El pasado del verbo byt es muy sencillo en ruso y lo vamos a aprender ahora con tres ejemplos. Se utiliza principalmente en tres formas. Byl para hombres. Por ejemplo, ya byl doma. Yo estuve en la casa ayer, ¿sí? Ya byl doma vchira. Vchira es ayer. Ya byl doma vchira. Si eres chica, ¿cómo lo dices? Simplemente le agregas una a. Ya byla. Y si tú y yo, nosotros dos, plural, estuvimos en la casa ayer, decimos My byli doma vchira. My byli doma vchira. Entonces, fíjense, es byl masculino, byla femenino y byli, plural, nosotros. Entonces, ya byl doma vchira. Ty byla doma vchira. Y my, ty y ya byli doma vchira. Ya vimos el tiempo pasado del verbo ser estar en ruso, byt, y vimos el presente que, en el presente que, no se utiliza, es cierto. Y ahora vamos con el tiempo futuro, que tenemos una conjugación regular, que va a ser, ya budu, por ejemplo, yo voy a estar en casa mañana. Ya budu doma zavtra. Estamos usando el mismo ejemplo del pasado. Doma vchira, ayer, y ahora mañana, que es zavtra. Ya budu doma zavtra. Ty budes doma zavtra. On, ona, budet doma zavtra. My, nosotros, budem doma zavtra. Vy, ustedes, budete doma zavtra. Y oni, ellos, budut doma zavtra. Entonces, vamos a repasar de nuevo. Ya budu. Ty budes. On, ona, budet. My, budem. Vy, budete. Ani, budu. Ven que no es tan difícil. Y simplemente sabiendo este verbo, ya podemos hacer oraciones. ¿Qué vas a hacer hoy? Ya budu doma a ti. Ya blá doma zavtra. Yo estuve en la casa ayer. No, ya budu v magasine zavoye. Estaré en la tienda hoy. Y bueno, ustedes pueden ver que ya podemos hacer unas oraciones un poco más complejas simplemente conociendo el verbo ser, estar. El verbo bit, glagol, bitparuski, en pasado y en futuro. Bueno, espero que les haya servido este video. Si te gustó, comparte con tus amigos. Dale un like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas más contenidos interesantes en ruso, vlogging y mucho más. Пока, пока.